Armando Ortega Rufo, en Ecatepec, tiene 46 años. Tengo un hijo de 20 años, que es muy callado, se encierra en su cuarto, no sale y no tiene amigos. Mi esposa, de 45 años, lo ha sobreprotegido mucho. Mi hijo nunca ha tenido novia, y la verdad, no me gusta que mi hijo sea tan retraído y tan aislado de la sociedad. Dora, ¿debo llevarlo con un especialista? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo se adapte a la sociedad? Él ya no estudia, trabaja en un taller que yo tengo. No, 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 yo creo que esto es cuestión de interacción. Si usted está consciente de que su esposa lo sobreprotegió, bueno, para empezar, póngale límites a la esposa. Y si el hijo trabaja con usted, pues yo vería la forma de establecer una mayor comunicación con él. No vaya a caer en el grave error de, ten novia y sal y invita a tus amigos y ándale, vámonos. No, 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 no rompa esos límites. El padre nunca puede ser el alcahuete del hijo, por muy tímido que éste sea. Pero sí puede empezar a platicar y abrir la comunicación de hombre a hombre. ¿Me explicó? Si la mamá ha sido sobreprotectora, bueno, dele su estate quieto a la mujer. Yo no sé por qué ese afán de enviarle el mensaje al hijo de que te quiero tanto que te hago un inútil, porque eres un inútil y sin mí no puedes sobrevivir. Y eso les da la posibilidad de tener toda la vida el control sobre el hijo para sentirse útiles. El ciclo de vida de una madre termina en el momento en que los hijos son independientes a nivel de ayuda. Madre siempre se va a hacer, pero hay que dejarlos libres. Y aquí, señor, pues usted ha sido corresponsable. Entonces platique con su hijo, vea qué motivaciones tiene. Y usted también no canta mal las rancheras. Se lo lleva a trabajar al mismo taller. Pues bueno. Corresponsal, totalmente responsable. Él, él. Usted, Armando, está bien que la madre lo sobreproteja. Bueno, ¿en qué caso no ha sucedido eso? Siempre la madre está pendiente, preocupada, advirtiendo, pero el padre debió... Pero mira qué horas nos habla cuando ya tiene 20 años. Siempre. Si con los hijos debe salirse a jugar fútbol, canicas, a correr, a visitar el parque, a todo, 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 desde mucho antes de los 20 años. No, pero aquí la culpa no es de la mamá, porque la mamá pues tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene su esfera, digamos, su alcance. Pero el hombre es el que, como cómplices a los hijos, llevárselos al relajo, a la palomilla, a la diversión y entretenimiento, al campo deportivo, a practicar diferentes actividades, las que prefieran, lo les guste, ¿no? Pero si a los 20 años usted se preocupa, pues no, este muchacho ya se hizo retraído. Y eso no es malo. Porque tal vez su propio carácter lo hace que se encierre y que disfrute, pues, de cosas que otros muy vagos no gozamos. Pero ya a estas alturas ya, ya no puede hacer nada. Y usted es el responsable si es que no se lo llevó como se lleva uno a los hijos. A ver en qué se entretienen y qué se divierten.